Hablé con Margarita Robles, la ministra de Defensa, en este día del desfile de las Fuerzas Armadas con motivo del 12 de octubre. Señora ministra, buenos días. Muy buenos días. Está todo listo. Feliz día a todos. Gracias, igualmente. Está todo listo, digo, para el desfile de los ejércitos. ¿Con qué novedades se presenta el desfile? ¿En qué aspectos entiende usted que debería ponerse el acento esta mañana? Bueno, pues está todo listo. Lleva muchos días ensayando con muchísima ilusión. Son 4.000 hombres y mujeres que ponen todo su esfuerzo, su amor a España en este desfile. Queremos hacer especial mención este año al 175 aniversario de la bandera y, por tanto, van a desfilar también seis representaciones de la bandera española. También queremos poner énfasis en que es el 30 aniversario de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas y, por tanto, van a desfilar más mujeres. Y después, pues va a desfilar también salvamiento marítimo, etcétera. Vamos a hacer el despliegue de siempre y lo vamos a hacer con la ilusión de siempre. En este 175 aniversario de la bandera, ¿anima usted a los ciudadanos a que coloquen ellos también la bandera de España en sus balcones, por ejemplo? Por supuesto. Yo creo que las banderas tienen que ser siempre un símbolo de unidad, de progreso. Y desde ese punto de vista, la bandera española, y nosotros mañana hacemos y inauguramos precisamente una exposición en ese sentido, nos representa a todos y nos representa lo que yo quiero que sea la España. Una España moderna, una España pujante, una España que tenga liderazgo en Europa, en el mundo. Y la bandera es una representación de esa España que queremos. ¿Y las Fuerzas Armadas, en su opinión, qué valores encarnan en esta España del año 18? Pues mire, lo primero, la Constitución les ha querido dar un papel absolutamente relevante en su artículo 8, que es que protestan y defendan los valores constitucionales en nuestro marco de convivencia. Y así actúan las Fuerzas Armadas españolas, defendiendo nuestro marco de convivencia, no solo en España, sino también lo hacen en el mundo, defendiendo ahí los principios de la Carta de Naciones Unidas, trabajando por la paz y la libertad. Yo creo que tenemos unas Fuerzas Armadas modernas, preparadas, de las que tenemos que sentirnos profundamente orgullosos, que están con la ciudadanía. Estos días se ha visto en Palma de Mallorca, la UME, hasta el final siguen trabajando, trabajando para ayudar a todos. Y yo creo que ese es el principal valor que tienen, el compromiso con la ciudadanía, la defensa de nuestros valores constitucionales. Y yo siempre digo, como ministra de Defensa, me siento profundamente orgullosa de nuestras Fuerzas Armadas. Me queda un par de preguntas más, ministra. He leído unas informaciones que dicen que se ha eliminado el lema de los spots del desfile de las Fuerzas Armadas de hoy, se ha eliminado el lema orgullosos de ser españoles. ¿Eso es así? ¿Se ha decidido quitarlo? ¿Y en ese caso por qué? No, eso no era un lema. El año pasado, cada año, se pone una especie de frase en relación al desfile. El año pasado se decidió poner la frase del orgullo de ser españoles. Nosotros este año hemos puesto otras consideraciones, como decía antes, poniendo el foco en el 175 aniversario de la bandera como elemento identificador de España. Y por lo tanto, yo creo que quien hace estas consideraciones está tratando de hacer una crítica política y se olvida que las Fuerzas Armadas, un día como hoy, es un día de absolutamente todos los españoles, que todos nos sentimos muy orgullosos de ser españoles. Y la última pregunta tiene que ver con el Parlamento de Cataluña. Ayer se aprobó una resolución contra el Rey Felipe y en la que se aboga por abolir la institución monárquica. ¿Qué opinión le merece a usted de esa iniciativa? Mire, yo creo que hoy no es el momento de hablar mucho de este tema. Simplemente yo diría que es inaceptable. Me produce un rojo desde todos los puntos de vista. Me produce como ciudadana, como jurista y como persona que ha vivido muchísimo tiempo en Cataluña. Es, creo que es inaceptable. Pues está respaldada por el grupo de Podemos en el Parlamento catalán. Pues está respaldada por quien esté respaldada. Creo que es algo que no tiene ningún soporte, que como el propio Gobierno de España ha dicho, sin ningún tipo de complejos no es aceptable. Y como Gobierno, pues vamos a ver qué tipo de impugnación se puede hacer a este acuerdo. Hay que, yo lo decía antes, nuestra Constitución recoge la figura de la monarquía, la jefatura del Estado, una monarquía comprometida con España, con los valores democráticos. Y me parece que es una frivolidad cuando no hay responsabilidad, acuerdos como el que se tomaron ayer. Le dije que era la última pregunta, pero la última en realidad es esta. ¿Sabe usted si la Legión este año desfila con cabra o con carnero? Porque hay años en los que hay cabra, hay años en los que hay carnero. ¿Tiene usted noticia de ello o no? Pues bien, no lo sé, pero yo le puedo decir que he estado hace 15 días en el tercio de la Legión, en Ronda, y me he quedado profundamente impresionada de la preparación, del compromiso que tienen de una Legión. No de una Legión del siglo XXI, sino de una Legión del siglo XXI y XXII, por lo moderna que es. Ministra, gracias por haberme dedicado unos minutos esta mañana. A ustedes, muchas gracias. Tengan buen día del 12 de octubre. Lo mismo les digo. Feliz día a todos. Gracias. La ministra de Defensa, Margarita Robles, que estará también después.